Bien, gracias Geryan, gracias Francis y a los demás miembros del equipo de este programa que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Mire, envié una foto a la tablet, me gustaría que la colocaran porque se trata de una persona con la que tengo o tuve, una relación de muchos años, muy larga, y esa persona falleció recientemente en la ciudad de Samaná. Vamos a ver si me ponen la foto de don Nan Baez, que hace pocos días me enteré, lamentablemente, de su fallecimiento en la ciudad de Samaná. Don Nan era, ahí está la foto, no se ve muy bien, sí, se ve clara, lo que pasa es que este es monitor nuestro. Miren, este señor que ustedes ven ahí es el padre del licenciado José Luis Baez y de Manuel Alberto Baez Mercedes, Manolo Baez, como todo el mundo lo conoce, pero que en los años, bueno, en qué años, me imagino que en los años, finales de los ochenta, finales de los ochenta, se fueron a vivir a Samaná, y tienen treinta años viviendo en Samaná, y medio se han perdido un poco de... Mi condolencia a José Luis, a Manolo y al demás. Exactamente, era el padre de esos dos, ellos dos, ambos abogados, y José Luis ejerce aquí, todo el tiempo ha estado aquí, pero Manolo se ha quedado en Samaná. Y Don Nan estuvo trabajando siempre en su camioneta, cargando, su principal actividad era trasladar y transportar frutos de constanza para acá, para el mercado local. Luego lo hizo a Samaná, y entonces pusieron un negocio y estuvo un poquito más tranquilo. Pero, nada, lamentamos infinitamente la muerte de Nan Baez, porque es una persona con la que uno tenía grandes tertulias, conversando sobre diversos temas. Me dice el hippie, su hijo, que él todos los días por la mañana decía, hippie, ponme ahí, amado. O sea, él veía este programa todos los días. Eso era así, de que se comenzó, quedaba las siete, siete y pico, ya él le estaba diciendo a hippie, hippie, ponme, porque él no sabe manipular bien los hippies, pero ponme, amado. Yo estuve en la zona de Samaná el fin de semana, y tú no estabas, yo estaba, al finalizar mi tema, saludaba a doña Marina y a su esposo, que tienen una farmacia, pero de muchos años. Ok. Y vivían aquí y se trasladaron a Samaná. Ok. Pues eso mismo pasó con esta familia. Yo quiero llevar públicamente mis más sentidas condolencias a doña Flérida, su esposa, hoy su viuda, también una personalidad, sobre todo en el plano religioso. Incluso en Samaná todavía mantiene esos contactos y esa relación con la iglesia católica, a hippie, a Manolo, a José Luis, a todos los hijos, eran cuatro o cinco muchachos que tenía don Dan y doña Flérida. Lamento mucho la pérdida de Dan, indudablemente que sí. Miren, la vida nacional, en otro orden, la vida nacional se ha distendido demasiado. Y se ha distendido tanto que incluso hasta en el tema del ordenamiento nacional ha habido esa distensión. Yo le voy a, yo le voy a comentar lo siguiente. Miren, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene como objetivo lograr un reordenamiento del territorio que debe ser apoyado por todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un desorden territorial, un desorden. Aquí un legislador de, vamos a poner por caso, un caso que fue verdad, que fue real. Aquí un legislador propuso, no es marmolejos, mi amigo, mi pariente incluso, está casado con una prima hermana mía, no es marmolejos, propuso que Villarriba fuera una, la provincia de Villarriba, sacarla del entorno. Sí, y eso lógicamente implicaba que debía de convertirse en municipio a no solamente Arenoso, que pertenecería a Villarriba, sino también al aguacate, que pertenece a Villarriba, y a lo cacao, que está bien allá abajo, que pertenece a Villarriba, que pertenecería. Entonces, es un desorden que hay. Finalmente, ese proyecto no se pudo cuajar, no cuajó en el Congreso. Creo que se dejó oprimir y se quedó ahí. Pero así como lo propuso Noel, lo han propuesto otros legisladores por un asunto de congraciarse con su comunidad. Sin una planificación correcta, sin una planificación directa, sin una planificación adecuada, certera, cierta, racional, nada de eso. Simplemente porque, bueno, yo creo que nosotros somos un municipio muy grande y debemos convertirnos en provincia. Entonces, eso ha estado pasando en la República Dominicana y por eso tenemos este desorden que tenemos. Es imposible apirar a un ordenamiento urbano de pueblos y ciudades a inversiones económicas y sociales ajustadas y orientadas correctamente sin un régimen común de ordenamiento territorial. Pero hay otro problema. Fíjense, las regiones administrativas sanitarias, o sea, la de salud pública, no coinciden con las de educación. No coinciden con las de educación o las demarcaciones agrícolas tampoco. Pero eso se da también en el plano de la justicia. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Tierra de San Francisco de Macorís conoce asuntos de Samaná, Nagua, Salcedo, San Francisco y Cotuí. En cambio, el procurador de la Corte de San Francisco de Macorís o la Procuradora de la Corte de San Francisco de Macorís en el caso de nosotros no tiene jurisdicción en Cotuí. Tiene las otras provincias, pero Cotuí no. Entonces, estamos hablando del plano judicial, del plano de la administración de justicia a todos los niveles, sin distinguir jueces y ministerios públicos. Hay un estamento de la justicia que tiene jurisdicción en Cotuí y el resto, por ejemplo, las Cortes de Apelación de San Francisco de Macorís no tienen jurisdicción en Cotuí. La tiene La Vega. Y cuando usted analiza eso, usted dice, pero lo más lógico es que Cotuí pertenece a San Francisco de Macorís y no a La Vega. Pero lo mismo se da, lo mismo se da, señoras y señores, en Villa Altagracia con relación a San Cristóbal. Lo que más cercano está a Villa Altagracia es Santo Domingo o Bonao. Incluso Santo Domingo está más cercano que Bonao, pero bueno, está en el medio de ambas. Pero pertenece a San Cristóbal por un capricho de Trujillo que nadie ha querido desbaratar y hacer la cosa lógicamente. Entonces, ese desorden, nosotros no podemos seguirlo incrementando, no podemos seguir propiciando ese desorden. Aquí hay que reordenar geográficamente la república y que cada quien esté en el lugar en que debe de estar. Cada quien esté en el lugar en que debe de estar. De hecho, si usted se pone a ver, si usted se pone a ver, Salcedo está más cerca de La Vega que de San Francisco de Macorís, por ahí por dentro. Entonces se toma 15 minutos para llegar de Salcedo a La Vega o viceversa. En cambio, hay más distancia de San Francisco a Salcedo. No a Tenare, a Salcedo, a la común cabecera. Entonces, realmente tenemos que organizar. Usted me dirá, bueno, pero ¿de qué sirve eso? Sirve de mucho. Sirve de mucho. Incluso sirve hasta para usted saber cuáles son como funcionarios sus obligaciones y hasta dónde alcanza sus obligaciones como funcionarios. Hay que seguir tratando este tema y hay que ver si uno desarrolla un programa para que estas cosas se tomen en cuenta. Y los diputados, sobre todo los de aquí, de este pueblo, que no tienen oficio, según ellos han dicho que no tienen oficio, que se pongan a estudiar eso y que planteen una ley que reordene la República Dominicana. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias, Amado, a ti por ese tema que es muy atinado y sobre todo reorientar a los legisladores a que hagan uso de sus funciones. Bien.